Música Hola, buenos días Pues son las 8 menos cuarto de la mañana Tenía despertado el puesto más tarde, a las 9 y cuarto Porque no salgo para Sevilla hasta las 11 y pico Pero no sé, me he despertado más temprano, serán los nervios Aunque la verdad es que no estoy nerviosa ni nada, pero bueno Y bueno, a ver cómo he hecho el día, me duelen muchísimo los brazos Tengo que conducir yo Y bueno, al final nos íbamos a ir más tarde, a las 2 Pero ya me enteré llamando a Live Nation, que es el organizador del concierto Que bueno, que ya había gente ayer en la puerta esperando Así que bueno, aunque yo tengo una entrada de Golden Circle Que es una zona restringida que está delante del escenario Pero por lo visto hay mil entradas de las que estamos allí en ese centro de Golden Circle Que son las Golden Circle y el Relic, que son las que entran en una barra antes que nosotros Y nosotros Entonces, como no hagamos cola, vamos a estar súper lejos también Así que hay que irse temprano, estar en la cola, no sé, a ver qué día nos espera en Sevilla Si hace mucha calor O no A ver si encontramos aparcamiento o no Total, que hay que irse temprano a ver cómo está aquello Si viene con mucha gente, pues ya lo iréis viendo Porque lo voy a ir grabando durante todo el viaje Y a ver qué pasa Así que bueno, me voy a planchar la ropa Voy a desayunar y en fin Y a las 11 pues he quedado en recoger a mi hijo Que voy con mi hijo Ya lo iré contando Bueno, pues ya he recogido a mi hijo Ya vamos a salir de Málaga hasta hacia Sevilla A ver a qué hora llegamos Y a ver qué tiempo nos pilla allí Y ya lo iré contando Ahora Bueno, pues aquí estamos ya en la cola A ver si con el sol se ve Ya hay un montón de gente Y aquí estamos sentaditos Hemos montado aquí un chiringuito con nuestra sombrillita Las sillas de playa Y ya estoy a esperar Deseo cantar bien a mi enembar Y me muero por llevarte Al rincón de mi guarida En donde escondo un verso Con jazmín de una ilusión Nos está acabando el trago Sin saber qué es lo que hago Si contengo mis instintos O jamás te dejo ir Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Si tú pudieras Un minuto estar en mí Tal vez te fundirías Hasta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes Lo que tú me haces sentir Que no hay momento Que yo pueda estar sin ti Resorbes el espacio Despacio me haces tuyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar Sin ti Sin ti Que no hay momento La que está liando el tío La que está liando el tío Y tú sabes que es por ti Y tú sabes que es por ti Ya no sé Ya no sé Ya no sé Qué voy a hacer Ya no sé Nosotros no va bien No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas No culpes a la noche No culpes a la playa No culpes a la playa No culpes a la lluvia Será que no me amas Pues aquí me veis que estoy chorreando de sudor Enfrente del escenario Llevamos ya aquí por lo menos dos horas Y no veo a los calles que iría No te escucho Bueno, claro No sé si me estáis escuchando ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Perdón. Pues hemos salido hace un momentillo del concierto. La verdad es que estamos muy cansados, muy cansados. Hemos estado en la puerta desde la una y media de la tarde. Después en cola dos horas de pie. Después cuando hemos entrado delante del escenario hemos estado tres horas. Se ha retrasado una hora el concierto. Y bueno, no podemos... estamos reventados, reventados. Y ahora tiraba malaga con el coche, o sea que imaginaros. Pero ha merecido la pena. Ha sido un espectáculo precioso, chulísimo. Yo he visto muchas veces a Luis Miguel en conciertos nunca como éste. Bueno, cuando ha salido el mariachi nos íbamos a volver locos. Lo he visto súper cerca. Pero cerca, cerca. Y bueno, dos horas y pico de concierto que ha sido alucinante. Alucinante, de verdad. Quien tenga la oportunidad de verlo en los conciertos que faltan, si no tienen entrada y les gusta, a aprovechar porque es el mejor concierto que yo he visto de él. Todas las canciones las ha cantado de romance. Las antiguas, de cuando era pequeño. De mariachi un montón. Porque cuando hace el mariachi, pues la gente se ha vuelto loca. Porque es que la música ha sido en directo divina. Y bueno, pues muy contenta, la verdad. Muy cansada, pero muy contenta. Así que se me está metiendo un bicho en el ojo. Bueno, pues ya está. Supongo que ahora cuando llegue a Málaga ya os saludaré antes de acostarme. Bueno, pues ya estoy en casa. Hemos llegado a las cuatro menos días, así de la mañana. Y bueno, pues imaginaros, estoy muerta. El camino para acá ha sido súper largo. Se me ha hecho larguísimo. Y bueno, pues me he cansada muchísimas horas de pie. Y bueno. Pero bueno, como ya... No, esto creo que lo he dicho en Instagram. Y también a vosotros por aquí, me parece. Porque he intentado subir cosas tanto por Instagram como para grabarlo, para hacer un blog. Y bueno... Ay, perdón. Es que no puedo comiarme. De verdad que... Que sí que ha merecido muchísimo la pena el sufrimiento. Pero no me ha parecido bien que nos hayan tenido una hora... Se suponía que teníamos que estar dos horas esperando en... Delante del escenario, antes de que empezara el concierto. Y ha sido una hora más. O sea, han sido tres horas. Se han desmayado tres chicas por alrededor nuestra. Yo he estado a punto porque he agachado la cabeza, me he mareado. Pero unas chicas rápidamente me han dado un chicle para que se me subiera el azúcar y me han abanicado. Pero bueno, imaginaros con el calor de Sevilla, las dos horas anteriores en la cola de fuera, a las una y media de la tarde, puestas ya allí en cola con un número en la mano. Que todo eso se han organizado las chicas que ya estaban allí desde el día anterior. Pero ahora que la han organizado ellas mejor que los organizadores del evento. Y esas dos horas en cola al sol antes de entrar y después tres horas delante del escenario. Cuando ha empezado ya el concierto ya estaba todo el mundo agotado. Mororoso, ya os digo. En el Golden Circle, que es donde estaban las entradas Early. Por si no lo sabéis, para quién lo quiera saber. Bueno, cuando esto ya... No estará Luis Miguel en España cuando esto salga. Y las Golden Circle, que eran las nuestras. Pues primero que estábamos todos juntos y ellos, los de Early, habían pagado 140€ más. Doscientos cuarenta... No, cien euros más. Doscientos cuarenta euros le había costado la entrada. Y yo estaba justo detrás de uno de estos que había pagado la entrada. Y yo había pagado cien euros menos. Cien treinta y cinco me ha costado la entrada. Y bueno, la organización malísima. La verdad que es fatal. Lo que pasa que en el momento que sale ya Luis Miguel, pues ya es que es la bomba. El espectáculo ha sido... Nunca lo he visto de tal manera. Yo lo he visto muchas veces. Pero es que han sido dos horas y pico de concierto. Una pasada. Una pasada, de verdad. Una pasada. Increíble. Con el mariachi. Bueno... Una locura. Para volvérselo, caballan. Y entonces ya se te pasa todo, claro. Pero cuando termina, te viene abajo y bueno... Deshidratada. Yo no había bebido agua en todo el día. Porque yo bebo agua y rápido te quedé al baño. Imaginaros. Eso es un recinto de La Cartuja. Que no lo conozca en Sevilla. Eso es enorme. Estaba puesto el escenario. Ni siquiera la mitad del estadio. Sino como una cuarta parte hacia atrás. Eso ha sido lo que ha sido el concierto. Todo lo demás estaba vacío. Aquello es enorme. Imaginaros salir de donde yo estaba. Que ya lo habéis visto. Para salir al baño. En el quinto pino. Porque te entrega nadie al baño. O sea que yo no había bebido nada. En todo el día. Ni agua ni nada. Para no tener que ir al baño. Y cuando. 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 Ya como. Ya terminando el concierto. Ya es que me iba a salir. Porque ya no podía más. Y entonces mi hijo. Un amigo nuestro. Que estaba más atrás. Nos ha dado un poquito de agua. Y me he recuperado un poco. Y he podido aguantar hasta el final. Del concierto. Menos mal. Y bueno. Ya después al salir. Pues me he bebido un litro de agua. Claro. Y en el camino. Y ya cuando he llegado a casa. Me he vuelto a beber. Entonces. Pero bueno. La experiencia. Del concierto. Alucinante. Fantástica. Pero la verdad. Que la organización. Bastante mala. No sé si ha sido igual. En otros sitios. Pero aquí en Sevilla. Desde luego. Fatal. Y bueno. Pues ya está. Espero que os haya gustado el blog. Una de las cosillas que he sacado. Y pues buenas noches. Voy a dormir. Porque es que estoy. Agotada. Chau. Chau.